Jóvenes de la ciudad de Pasto, artistas, hacedores, creadores del carnaval, entre otras cosas también miembros de organizaciones, representantes. Creo yo que fue una oportunidad para contarle a la gente de modo presencial, precisando que es una de las pocas jornadas de socialización presencial que hemos hecho en el país, las posibilidades que tienen, las oportunidades que tienen para apostarle a la reactivación del sector cultural en el país. Somos absolutamente conscientes del golpe que ha recibido el sector por cuenta de la pandemia y en este preciso momento es cuando más necesitamos de la alianza con las instituciones de lo local, con los responsables de cultura locales, con las alcaldías, con las gobernaciones y por supuesto con la ciudadanía en general para que las convocatorias públicas hechas con recursos públicos le lleguen a la gente. Y creo yo en este auditorio y con la posibilidad que tuvimos de conversar, con los jóvenes y con los miembros de organizaciones, se llevan inquietudes, pero también se van muy motivados a participar en estas convocatorias. Los beneficios están en una bolsa de 1.800 millones de pesos, los cuales se van a distribuir en diferentes regionales del país. Lo importante es que nuestros jóvenes puedan aplicar a estos recursos presentando sus proyectos para circulación, para producción, para todo lo que es el movimiento artístico y cultural de la ciudad, de tal forma que nosotros esperamos que todos participen de manera activa. Pueden consultar en www.mincultura.gov.co o el enlace también lo tenemos en nuestro fanpage de la Secretaría de Cultura Pasto, donde pueden consultar los términos de referencia. Es una oportunidad increíble para los jóvenes, para los colectivos, para que se haga visible todo el trabajo artístico que se desarrolla tanto en Pasto, como en los corregimientos, y que pueda hacerse visible y que pueda aprovecharlo mucho la comunidad. Invitamos a todos los jóvenes, a todos los colectivos artísticos, a que puedan acceder a estas convocatorias, a que revisen los links, a que puedan leer toda la convocatoria, instruirse y puedan presentar sus propuestas para que todos los recursos puedan venir a Capasto y que puedan desarrollar sus iniciativas artísticas. Es muy importante conocer el operante, lo operante que puede llegar a ser este tipo de procesos, este tipo de proyectos, y las oportunidades que nosotros podemos llegar a tener para poder desarrollar esas propuestas o esas ideas que de una u otra manera nos ha gustado materializar, o poder proyectar con una visión mucho más amplia de la que nosotros hemos venido manejando. ¿Con qué sentido? Es que muchas veces nosotros trabajamos con lo que podemos lograr a conseguir y la voluntad de las personas, pero ya generando un proyecto más estructurado y financiado nos puede generar muchos más recursos, nos puede llegar a generar muchos más productos y podemos generar un impacto mucho más grande en la sociedad.